Si alguna vez te has topado con un gato muerto en tu camino, es posible que te hayas preguntado qué significa este encuentro. En este video, daremos un vistazo a las diferentes creencias culturales y supersticiones que rodean a los gatos y su muerte. Exploraremos cómo esta experiencia puede ser interpretada de diferentes maneras dependiendo de la cultura y la historia detrás de ellas. La superstición de encontrarse con un gato muerto ha sido objeto de creencias populares durante siglos. A menudo se asocia con la mala suerte, la desgracia y la muerte. Aunque su origen y significado preciso son inciertos, sigue siendo una superstición arraigada en muchas culturas de todo el mundo. ¿Qué significa encontrarse con un gato muerto? Para muchas personas, puede resultar desagradable y aterradora. En el mundo de la superstición, este encuentro tiene un significado especial que ha sido transmitido de generación en generación. En algunas culturas, se cree que el gato es un animal sagrado que actúa como protector de las almas y, por lo tanto, encontrar uno muerto puede ser un presagio de malas noticias. También se dice que si un gato muere en la casa, es señal de que algo malo está por suceder. Por otro lado, en la cultura egipcia, se consideraba que los gatos eran portadores de buena suerte y se les veneraba como dioses. En este sentido, encontrar un gato muerto podría ser interpretado como una señal de que la suerte está a punto de cambiar. En definitiva, el significado de encontrar un gato muerto puede variar según la cultura y la tradición, pero lo que es cierto es que esta experiencia es una oportunidad para reflexionar sobre la vida y la muerte, y sobre cómo nuestras creencias influyen en la forma en que interpretamos el mundo que nos rodea. Supersticiones y mitos alrededor de un gato muerto. En muchas culturas, encontrarse con un gato muerto puede ser considerado un mal augurio. Desde la antigüedad, los gatos han sido vistos como seres mágicos y misteriosos, y se les ha atribuido una gran variedad de poderes, tanto positivos como negativos. En algunas tradiciones, se cree que un gato muerto en el camino significa que se avecinan tiempos difíciles, y que es necesario tomar precauciones para evitar el desastre. Por otro lado, también hay quienes creen que un gato muerto puede ser un signo de buena suerte, y que su presencia puede atraer la fortuna y la prosperidad. En cualquier caso, es importante recordar que las supersticiones y los mitos son sólo eso creencias populares que no tienen ningún fundamento científico. Aunque encontrarse con un gato muerto puede ser una experiencia desagradable, no hay ninguna razón para temerle o atribuirle poderes sobrenaturales. Al final del día, lo más importante es mantener la calma y seguir adelante con nuestra vida, sabiendo que el futuro está en nuestras manos y que tenemos el poder de crear nuestro propio destino. Interpretaciones antiguas del encontrarse con un gato muerto. Desde tiempos antiguos, el encuentro con un gato muerto ha sido considerado una señal de mal augurio en diversas culturas y supersticiones. En la mitología egipcia, los gatos eran adorados como seres divinos y su muerte era vista como un presagio de desgracia. En la cultura popular europea, se creía que si un gato negro cruzaba tu camino, era una señal de mala suerte, y si se encontraba muerto, se creía que alguien cercano a ti moriría pronto. En la cultura japonesa, se cree que los gatos tienen poderes mágicos y que su muerte puede traer desgracia a la familia. Aunque estas interpretaciones antiguas pueden parecer irracionales en la sociedad moderna, siguen siendo muy arraigadas en muchas culturas y comunidades. Es importante recordar que las supersticiones son simplemente creencias populares, y que no hay evidencia científica que respalde estas interpretaciones. En lugar de enfocarnos en el significado supersticioso de encontrarse con un gato muerto, debemos centrarnos en honrar a estos animales y en tratarlos con el respeto y la dignidad que merecen. Significados modernos del encontrarse con un gato muerto En la cultura popular, encontrarse con un gato muerto puede ser considerado como un presagio de mala suerte. Sin embargo, en la actualidad, este significado ha evolucionado y ha tomado un giro más positivo. Muchas personas creen que encontrarse con un gato muerto puede ser una señal de que es hora de dejar atrás viejas creencias y hábitos que ya no nos sirven en nuestra vida cotidiana. También puede ser interpretado como un llamado a la introspección y a la reflexión sobre nuestro camino en la vida. En lugar de temer esta experiencia, podemos verla como una oportunidad para crecer y evolucionar como seres humanos. En resumen, el significado moderno del encontrarse con un gato muerto es una invitación a dejar atrás lo viejo y a abrazar lo nuevo, a reflexionar y a crecer como individuos. Encontrarse con un gato muerto es una experiencia desagradable y puede resultar desconcertante para muchas personas. En algunas culturas, se cree que este encuentro es un presagio de mala suerte y se asocia con la maldad y la brujería. Sin embargo, es importante recordar que estos son solo mitos y supersticiones. En realidad, encontrarse con un gato muerto puede ser simplemente una triste coincidencia. Si te encuentras en esta situación, es importante mantener la calma y no dejarse llevar por el miedo o la preocupación. En primer lugar, es importante asegurarse de que el gato está realmente muerto y no simplemente herido o enfermo. Si el gato está muerto, es importante tomar medidas para deshacerse adecuadamente del cuerpo. Esto puede incluir contactar a las autoridades locales o a una organización de rescate de animales para que se hagan cargo del cuerpo. En última instancia, es importante recordar que encontrarse con un gato muerto no tiene que ser una experiencia aterradora o misteriosa. Con un poco de conocimiento y preparación, puedes manejar esta situación de manera segura y respetuosa. El significado del encontrarse con un gato muerto depende de la persona y su contexto. En conclusión, el significado de encontrarse con un gato muerto puede variar significativamente de persona a persona y de contexto a contexto. Para algunas culturas, los gatos son considerados como animales sagrados y su muerte puede ser vista como un presagio de mala suerte. Sin embargo, en otras culturas, los gatos pueden ser vistos como animales comunes y su muerte puede no tener un significado especial. Además, el contexto en el que se encuentra el gato muerto también puede influir en su significado. Si se encuentra en un lugar público, puede ser simplemente un encuentro desafortunado. Pero si el gato muerto se encuentra en el camino de alguien en particular, puede ser visto como un mensaje personal. En última instancia, el significado de encontrarse con un gato muerto depende de la interpretación del individuo y su propia cosmovisión. Es importante recordar que las supersticiones y creencias son subjetivas y no necesariamente representan una verdad universal.